¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy bien, gracias. Hoy os traigo otro nuevo vídeo de Clash of Clans en el que Sangatism ha vuelto a ganar otra guerra de clans en la que estábamos peleando contra U30 GmbH. No sé exactamente qué significa, no sé qué son esta gente, no sé de qué país son, pero les hemos ganado por dos estrellas. En esta guerra no he participado porque estaba subiendo al rey. Y en la siguiente tampoco estoy participando porque estoy subiendo al rey. Ese rey que se tira seis días y medio para subir de nivel, maldito sea. Bueno, pues sabéis, como siempre, no conseguimos hacer tres estrellas por la parte de arriba, pero ya vamos viendo ataques de tres estrellas por la parte de abajo. Y los más interesantes son, creo que es este, que es un 100% a su espejo, y este que es otro 100% a su espejo. Este no es a su espejo, su peli, peli, peli más abajo, así que vamos a ver los 100% a los espejos. Vamos a empezar desde abajo para arriba con el señor Pizibuni, que no apareció en el anterior vídeo. Este señor parece que no sacó el carne VIP esa tarde o venía con calcetines blancos y no apareció. Ahí vemos que es un tonja al nivel 11, un tonja al nivel 9, pero con defensas de, yo diría que 7. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Echarle coyes. Madre mía. Así que como siempre, modus operandi es que sacara el castillo del clan y matarlo, no sé yo si se va a morir porque fijaos que lleva un veneno de nivel 1 y el otro veneno de nivel 4. Pero bueno, creo que un arquera así que se caiga, se tropiece y le tira una flecha mal tirada, conseguirá matar al dragón, si es que consigue alguien tirarle algo. ¿Matar a ese dragón? Ahí está. Muy bien, señor mago. Bueno, pues eso, vamos a ir comentando el ataque. Tira golem para empezar a limpiar un poco por abajo y los montapuercos que los tiene por ahí guardaicos con 3 magos además y además el rey que sale por ahí. Al parecer estaba... ¿Por dónde va a tirar los montapuercos? Estaba yo pensando en mis cosas. Ahí los magos creo que se han muerto. Y ahí tira los montapuercos por ese lado, que yo creo que solo los montapuercos habían conseguido un ataque de... Únicamente montapuercos habían conseguido arrasar la base, porque estas defesas son un poco mierder. Y sin, yo creo que sin curas, directamente cuarenta y tantos montapuercos o cuantos, no sé cuántos les caben a un consta nivel 8, habrían conseguido destruir la base. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que ha sido buena elección esto de ir a asegurar, porque tiras ahí un grupete de tropas para empezar el ataque, que se empiecen a llevar el juego de las defensas que están al principio. Y así los montapuercos, pues tranquilamente van por ahí arrasando la base. Y efectivamente, ya los montapuercos prácticamente no han muerto ninguno, yo creo que son solo nivel 3. Pero claro, con el nivel de defensa de este tipo, pues nada. Ahí le vamos a dar rápido, porque ya prácticamente el ataque está hecho. Así que ya sabéis, si os encontráis un ayuntamiento así, medio trolecillo como este, pues no os calentéis mucho la cabeza, hacéis un ataque estándar y lo arrasáis tranquilamente. Ah, pues parece ser italiano, el clan. Con ese nombre, ¿quién lo diría? U30GMBH, parece una bici. Bueno, pues señor Pici Puni, esta vez ha tenido suerte. Todos sabemos que este hombre ataca bastante bien, pero esta vez ha tenido suerte. Vamos a ver qué ha hecho el señor Pablo 29 para hacer su 100%. Esto ya parece un ayuntamiento nivel 9 en condiciones. Recién subido, yo creo que está recién subido al Tauhan 9, por decir que tiene ahí el cañón este que está ahí ya de Tauhan 10. Tauhan 9, perdón. Este también es Tauhan 9. Pero bueno, a ver. Empezamos con ataque de Gowipe. No, Gowipe no. Gowii, 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 Gowii. Lo mismo que con Mago Golem y... ¿Ves? ¿Cómo se llaman esas mierdas los negros en el cerdo? ¡Los Matamorcos! Si me salía el nombre en inglés. El Horrace, el Horrace. Bueno, ahí saca el castillo del clan. Ha sido un error no matarlo al principio. Pues que ese Mago, ese Mago, ese Dragón tiene mucha vida. Pero bueno, al fin y al cabo, está ahí el señor bárbaro y a tope aguantando. Pero no ha aguantado los negros y al final se ha muerto. No hemos visto, no hemos visto, no me he dado cuenta vosotros. Sí, imagino que sois más listos. Os habéis dado cuenta de que ya había tirado los montapuercos por arriba. Ha limpiado todas las zonas de defensa de abajo y un poquito de la izquierda para dejar vía libre a los montapuercos. Que yo creo que ya lo tienen relativamente sencillo, aunque se han separado dos grupos. Ahí va la reina. Madre mía, la reina se ha quedado en suspiro. Que va a ser la clave para hacer el 10%. La reina. Ahí va, pues no. No sé cómo se ha vuelto la reina. Pues nada, ahí tenemos la última cura. La echamos ahí en el piquito. Para que se curen con esas penúltimas defensas. Porque le queda ese pedazo de cañón que mientras que le pegue... En la cura yo... Madre mía, yo no sé. Yo habría sobresaltado de mi silla si estuviese viendo este ataque cuando esa bomba ha hecho explosión ahí. Bueno, ya no le quedan defensas. Esperemos que no le queden bombas. Ahí están los golems. Algún día conseguirán destruir el castillo. Ellos van ahí con su ansia viva golem. 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 Y le pegan al castillo así, tranquila a este. Y nada, pues ellos, yo creo que antes de que los montapuercos... Todos estos edificios de aquí, ellos conseguirán destruir el castillo. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Apuñetazo limpio. Ahí dándole ahí con toda la mano abierta. Si es que tienen manos, realmente. Bueno, pues no os empeñéis. Si no vais a llegar al castillo antes que los montapuercos. Vamos a dar un poco de rapidez. Ahí ha salido una trampa de esqueletos que le podía haber liado. Se la podía haber liado. Ha encontrado la bomba. Si no llega a ver ese mago y esa arquera que venían por ahí arriba. Creo que eran un mago y una arquera. O dos magos o un mago no solo. El caso es que alguien venía por aquí destruyendo cosas. Si no llegan a venir esos y levantan esa. Y luego más tarde los montapuercos ya a poco de que le quedaba ese castillo. Levantan esa. No hace el 100%. La verdad es que ha sido bastante, bastante suerte entre comillas el señor Pablo 29. Pero claro. Hacer un 100% tampoco hay que tener suerte dentro. Hay que saber hacerlo un poco y eso sí. Tener un poquito más de suerte. Bueno gente, pues. Vamos a ver. ¿Qué pensabais que me iba a despedir, eh? Yo también. Pero no. Vamos a ver este ataque que le ha hecho el señor Raúl a el señor William. En el capítulo pasado fue el señor Bertone el que enseñamos y el señor Raúl lo dejamos para después, ¿no? Pues ahora el señor Bertone no sé por dónde anda. Creo que está aquí arriba. Pues no. ¿Dónde está? Se ve que no ha participado. ¿Ha participado? No ha participado. Pues nada. Por eso tal vez no esté arriba. Jeje. Vamos a ver el ataque de dos estrellas que ha hecho el señor el Raúl a Su Taujal nivel 10. Bastante, bastante subido yo. Ahí destruye toda la muralla alrededor de esa torre inferno. Tira golem. 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 Y ahora que tendrá en el castillo del clan. Para romper esas murallas rosas sobran rompe muros. Pero bueno. Ahí ha tirado. Que hay cuatro golems. Y en el castillo del clan otro gole. Cinco golems, gente. Y luego están los reyes que vienen ahí viendo Paus. Se han tomado bien el desayuno. La madre que los parió. Ahí le tiran rave. Ya va para adentro. Una. Uy. Ya está bien. Ha congelado perfectamente a esa torre inferno. Antes de que deleteara a uno de los golems. Ahí ya sale el castillo del clan que son tres globos y un dragón. Madre mía. Que pillan los globos. Se los reviertan. Van. Van ahí con las bombas. En la. 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 Les van a conseguir destruir a nadie. Tal vez. Algún golems. Que si haya. Se haya quedado por ahí un poco distraído. Pero consigue destruir el castillo del clan. Y la reina. Y estos magillos van a conseguir hacer el resto del porcentaje hasta llegar al 55%. por ciento que habíamos visto al principio. Ahí esa reina tira la habilidad para terminar de destruir ese almacén. ¿Conseguirá destruir el castillo? No consigue destruir ni el castillo ni la tesorería. La misma cosa. 52% con que conseguirá hacer el 53%? Con los golen. Ahí están los golenitas ahí revisando la cabeza a la ballesta. Vamos. Solo con explotar ya lo matáis. Vamos, vamos, vamos. Explota uno, explota dos y se muere la ballesta consiguiendo el 55%. Bueno, pues le queda el 5% y le damos el 5% para que veamos que habíamos visto terminado de ver el 55% del señor el Raúl. Muy bien, pues ahora sí, ahora sí vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Yo como siempre, si os ha gustado le tenéis que dar like, os tenéis que ver obligados a darle al like, jeje, os obligo a mirar detrás de ti. No, 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 es, lo siento. Vale, ya no le dais al like, vale, no pasa nada. Jeje. Bueno, pues lo que no estéis suscritos, suscribiros que pronto habrá más. Y ya sabéis que en Clash Royale estoy sorteando gemas. Yo sorteo la tarjeta, vosotros hacéis con la tarjeta lo que queráis. No estoy sorteando, voy a sortear. Para conseguirlo tenéis que usar el enlace de la bounty de la descripción porque ya llevamos a, en el momento de que yo estoy grabando esto, que os imagino que el vídeo se le da uno o dos días después, llevamos 2.000 puntos. Faltan 3.500 puntos. Esos son 14 personas para conseguir los 5.500 puntos y sortear la tarjetilla de 10 dólares. Bueno, pues no me enrollo más. Lo voy dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Saludos y suerte. Gracias.